Nada comparado a lo que hay en ti Lo que estimaba ya no es importante para mí Es porque he probado y he podido ver A Cristo Jesús Te deseo Más cada vida te deseo Más cada día te deseo Más todavía crezco Más cada día te deseo Solo a ti Jesús Más cada día te deseo 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 Y tú suficiente serás Más cada día te deseo 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 Mas cada día deseo Mas toda la vida deseo Deseo Mas cada vida deseo Mas cada día deseo Mas toda la vida deseo Deseo con tus propias palabras Señor Jesús Y te deseo Mas cada vida deseo Mas cada día deseo Mas toda la vida deseo Yo quiero que pienses en algo En algo en lo que has estado batallando Y que tal vez es como algo Que lleva a un lugar importante En mi vida Yo quiero que le digas Dios te deseo Te deseo Te deseo mas que a este mundo Señor Mas que a todos los placeres de este mundo Te deseo a ti Eres mi necesidad Jesús Te deseo Y te deseo Y te deseo Mas cada día deseo Mas cada día deseo Mas cada día deseo Mas cada día deseo Es cada día deseo Es cada día deseo Porque termina Eres mi necesidad Porque no termina